Bueno, en el mío solo busco relojes y se le claupe. Creo que le aparece si se le quiere con música. ¿La alarma? ¿O no? Ajá. ¿Qué le tiene con voz? First, web, select, creo que es. The club. Ajá. The club. Y para llamarlo más. Vamos a ver. Buscamos el reloj. Ajá. Que por cierto no le encuentro tantas babosas que ando aquí estaba. Busqué. De ahí. De ahí. A mí me parece. Or. Ajá. Luego me parece si la queremos editar. Eh. Si queremos agregar una alarma más. ¿Qué ponemos? Yo solo me meto y me da las opciones para ponerla y ya. No, pero ustedes si quieren agregar una nueva alarma le sale también. Sí. Entonces solo nos vamos ahí. Sí. Vale, primero seleccionamos el reloj. Segundo configuramos la alarma. Lo ponemos. Configuramos la hora. Ajá. Ajá. Ahí sería. Y configuramos la hora y ahí ya aparecen todas las opciones. Si quiere que le repita el sonido. Si quiere que vibre. La vibración. Y si lo quiere aplazar. Cada rato. Cada diez minutos. Second. Second. We sit. Day. Alar. Despierta, Janet. Si estoy viendo ahí lo de la alarma. Ajá. Ajá. Ya dentro de la alarma podemos configurarlo. Segundo seleccionamos la alarma. Eh. Luego podemos configurar los días que suene. Los días que queremos que suene. Sale también el sonido de la alarma. La vibración. Que suene. El nombre. Que suene cada cinco minutos tres veces. El nombre. Ajá. Pues entonces. Y sale. Cuántas veces. Tiene que se repite. Also in my cell phone. Le he puesto para que me diga. Para que he puesto la alarma. Como leer en voz alta. No sé si la han puesto. Yo no sé. Me repita la hora. La música que me repita la hora. Sí. 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 A veces. Son las cuatro y no sé cuánto. Ajá. Está la opción de leer en voz alta. Also. Eh. Yo pongo recordatorios. I place some reminders. Por ejemplo. A las. Eh. Qué día es. Los sábados. Tengo que mandar un reporte. So. Like. Around 5 p.m. Pongo la alarma que me diga. Mandar el reporte. Y me recuerdo que tengo que hacerlo. So. Yeah. You can do it. Qué modelo es su teléfono? No sé. Es un. Es un. Un iPhone S Pro. No, no, no. 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 Es un Samsung. Es un i20. No. 820. No. 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 Es un i20. No. No. 20. 21. I'm not sure. No. 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 But it's here. Look. Look. Oh. Look. Todas mis alarmas. Tengo como 5. Tengo como 5. I have like 5. So. Here. For example. When. Where is it? Where is it? No sé dónde está. I don't know where it is. pero si la pongo so I don't remember I don't remember I don't remember I don't remember how to play that pero por ahí está it's right there but I don't remember how y yo voy a buscar para configurar la mía no, es que sí está dice leer en voz alta pero está en la configuración poner con la voz ah, but I don't remember where is it? I don't understand I don't remember to be honest no sé ni dónde lo puse but I know it's there wait, gotta look for it cuando, es que cuando le quiere ponerle sonido en el sonido de la alarma ahí le aparece leer en voz alta como que le da click ahí lo presiona donde dice sonido de alarma para que le aparezca esa opción leer en voz alta pues no, el mío es chafa porque no me sabe no, probably no lo ha encontrado ahí está y yo me fui a decir donde dice sonido dice música en el dispositivo ninguno y tonos clásicos y ahí pero que es que modelo de teléfono anda un Huawei que es 7p ah, es que por lo menos el mío es Samsung I need Samsung too ajá quiero que a ver si solo los Samsung va a detraer eso mala onda ya no lo voy y yo ando un Alcatel y ahora no se puede ajá ajá oiga ajá ni ese lo cree donde lloran están en muerto pero pero los Alcatel are the best cellphones ever son guerreros mmm that's definitely the best cellphones I cannot find it si está you know but for some reason I cannot get it no recuerdo where it is exactly ok yo dije mañana me voy a despertar que me estén diciendo la hora ya lo voy a buscar I'm gonna look for that you know en a Huawei you say el sonido el sonido le parece eso yeah but I don't remember how to get there ok guys terminaron con las anteriores did you finish with the rest of them ya lo tiene listo do you have it ready dos dos de tres yes ah ok I'll give you some time to finish with the other no worry I'll give you like two three minutes mhm ¿qué se hizo? y le dijo varias cosas miss hello hello y este grupo hasta este hasta este módulo va a llegar ¿verdad miss? I don't know um I don't know ¿por qué? ¿por qué? no como nosotros ya entramos a temporada navideña entonces es más complicado estar conectado well le estoy bien honesta fíjese que no no desconozco totalmente de la parte administrativa y cómo lo están manejando normalmente en años anteriores ellos dan como el espacio ¿verdad? por los últimos meses porque son difíciles para la mayoría but no sé cómo lo van a manejar esta vez I'm not quite sure so es muy posible everything can happen y puedo hacerle una pregunta dígame ¿por qué cambiaron a la otra maestra? I don't know lo que pasa es que my mi disponibilidad tenía un compromiso you know like como a esta hora before um pero desconozco normalmente solamente fue como look sigue con los chicos but but I'm not sure no estoy totalmente segura ¿alguien tiene un ventilador en ese sentido? dígame ¿usted le da clase a otro grupo de nosotros así de la misma empresa? no no from the same company lo que pasa es que grupos cerrados casi no hay you know porque requiere mucho compromiso de parte de cada uno de los de los miembros right so sí trabajo con otros grupos pero no no son de la misma empresa sino que son como de 10 20 empresas diferentes eh mezclan es exacto se mezclan y es lo más común no casi no son grupos cerrados creo que por eso su jefa de recursos humanos también los presiona como entren verdad o están pendientes porque casi no hay grupos cerrados porque casi no hay grupos cerrados es como un un plus digamos que ustedes son grupos premium no todos le dan la oportunidad de hacerlo que no hay grupos cerrados guys terminamos eh did you finish lo verano compartir los tres were you able to share the three of them como cambiar la la cómo cambiar las canciones de su alarma, quien estaba hablando de la alarma, creo que Ulysses, no, yo, la seguridad, ah, ok, so the password, ok, ah, ok, so what about cómo ponerle, cómo leer en voz alta, does your phone allows you to do that, los de el teléfono que le lea a la hora, por ejemplo, no, o que les de recordatorios, no, really, ah, sí, recordatorios, sí, pero no, no así como, como se lo explico, por ejemplo, si usted lo va como posponiendo, cada cinco minutos, ok, pero no, no le le, no le da como, like, no le dice en voz alta lo que ha escrito o los recordatorios, no he intentado, ok, lo que pasa es que con el otro grupo, with the other group estábamos hablando de eso, like, if your phone le permite, por ejemplo, poner un recordatorio e ingresar, verdad, so, algunos no, 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 no les permitía, so what about you guys, alguna vez lo han intentado, have you ever tried o han visto esa opción, have you ever seen that option, es que no es en alarma, where is it, es en el calendario, te pone ahí un evento en el calendario, y ahí le aparece de qué hora a qué hora, y le da un recordatorio, yes, pero también en alarma, lo que pasa es que creo que depende del, del tipo de teléfono, so, because, no recuerdo con quién, we have a similar type of thing, pero, eh, for example, like, go to my alarm, let me see, let me see, let me see, let me see, okay, for example, this one, no creo que lo vayan a lograr ver, but just in case, so, esa es mi alarma, por ejemplo, I have a reminder here that says reunión, so, cuando ya es hora, me dicen voz alta, reunión, you know, and I remember that I have a meeting, so that is why, les permite hacer eso, decir, allow you to do that, no, 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 okay, so you can do it, ah, sí, también creo, right, in the calendar, it lets you do it, no, 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 es que tiene que ver con, no sé si con el tipo de teléfono, sí, es el tipo de teléfono, uh-huh, I think it's the type of form, but that was white alright guys vamos a regresar and let's share those thingies, give me one moment thank you guys for coming back ya van a regresar el resto de compañeros too and allow me just a moment hey George ¿por qué se te han callado? why are you so quiet? I think everybody is coming back ok guys so we were you know talking a little bit about all these processes so help me out ayúdenme con los que tenemos help me out with the ones we have the first one how to change the password pattern right pattern los patrones o the fingerprint so ¿quién nos ayuda? ¿cuáles son los pasos? what are the steps to do that? anybody ready ready ok perfect go let's go tell us activate fingerprint first go to sitting second go to security still check id fingerprint select and scan your fingerprint and finally go to password for security ok nice nice I like it so super clear and very easy to follow ok so nice that that sounds very very good so that is the fingerprint ¿alguien más tiene con password or pattern? may yes please tell us step to step to step to set password first setting configuración yes go to settings second loop screen naps screen loop type enter current pin input then select time off lock 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 ok ok very good that's another way to do it to do that ok everything depende del nuestro teléfono también right ok thank you robert very good alguien más do you have something different do you have a different type of phone ok no all right perfect let's go with the other one the second one was about how to change or how to set up the alarm clock right so alarm clock guys how can I change my alarm clock how can I play like a song or something like that perfect let's do it ok first go to the clock then select alarm and press new alarm then select the hour and activate and for to select the your favorite song or music then go to the setting of alarm and select song of alarm then press the more option and search your favorite song and press activate and that's it ok yeah perfect perfect and also I think it was with Janet but I don't remember yeah right so did you find how to do weird it is that it is in time it 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 appears in three options of alarm the vibration and it is that you know the alarm and you see the tone and the voice you know is a button for to to speak el, ¿cómo se llama? Siri, algo así. Para que le digan voz alta. Oh, ok. So it was in sound. Era en sonido. It was in sound. Oh, ok. Ok, great. That's why no lo pude encontrar. I couldn't find it. Alright. Guys, so that is an extra. Pueden revisar if your phone has that option, probably. A veces son cosas que no las encontramos, you know, o no curioseamos, pero algunos teléfonos ya los tienen. They have it. And my phone is not very expensive. O sea, mi teléfono no es caro or anything. Así que I think most of your cell phones lo tienen, probably. Alright. Guys, what about the last one? La última que tenemos is how to change or have to set up. Vamos a usar set up, right? Para configurar. Have to set up your privacy in Facebook. Anybody, guys, who wants to tell us about how to do that? Tal vez algunas cosas que nosotros no sabíamos. Probably some things we didn't know. Anybody, guys, help us, please. Anybody, anybody, guys, how do you modify or set up the privacy in your Facebook? Mr. Cruz, ayúdenos. Help us, Mr. Cruz. Help us, Mr. Cruz. Mr. Cruz, ¿está por acá? No, Mr. Cruz, no lo escucho. No, I cannot hear you. Si veo su micrófono abierto. I see your microphone is open, but no lo escucho. Yo creo que teníamos la misma dificultad que ayer. Si está con audífonos, tal vez retirémoslo. Probably you can remove them. Y nos quedamos con loudspeaker. Si veo su micrófono abierto, ve. I cannot hear you. Okay, guys, in the meantime. Okay, so mientras Mr. Cruz logra, you know, fix the issue with the microphone. Hola, hola, Mr. Cruz. Hola. Hola, sí, ahora sí. Oh, pero ¿qué? ¿Qué me dice? Okay, la privacidad. How do you modify the privacy from Facebook? Ah, que yo hice el de la alarma. Oh, okay. Oh, but it's okay. Puedo improvisar un poquito. You can improvise. Okay. Here's go to the Facebook. You can go to the option of privacy. Let her... Let her shape. To Pascua. Mm-hmm. Okay, okay. Okay. I mean, puede ir revisando Facebook, so you can go ahead and check it out. Okay. 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 Let's go ahead. Okay. Okay. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok, ok, I think we're good, I think we're really good. Alright guys, let's do the following. Guys, solamente I want to make sure, ¿quién está afuera? ¿quién ya va de camino? Just to take that into account. ¿Todavía todos están en su casa? Ok, perfect. So, vamos a hacer lo siguiente. We are going to go for the following activity here. I'm going to send you in, algunos no los he escuchado, you know, practicar much. So, I'm going to do the following because también quiero escucharlos. I want to listen to you guys. I have sent you, les acabo de enviar la invitación, para que nos unamos. Vamos a practicar una conversación y vamos a hacer, guys, algo similar a esta conversación. Something very similar to this. No le agregan, you know, no lo hagan complicado, como this is about a new printer. Puede ser algo sencillo como, my name is Joe, I work for el nombre de su empresa, right? Y puede ser como, I received a new computer y necesito cambiarle la contraseña. So, I need to change the password. So, I need to change the password. Or, I received a new computer y necesito instalar Wi-Fi. I need to get Wi-Fi connection. So, algo simple, something not that complicated, right? And utilizamos algunas expresiones como, could you help me please? Could you hold on a second? You know, could you tell me what is the next step? Para que también lo vayamos practicando. So, guys, I'm going to ask you que nos unamos a los grupos. Le pueden tomar captura como referencia, right? You can take this as reference. O puede ser también sobre un teléfono. Like, look, cómo le cambio el brillo de la computadora, right? Cómo le puedo cambiar el brillo. Cómo puedo cambiarle el fondo de pantalla. Cómo puedo cambiar el color, etc. Puede ser algo súper sencillo. And you try to explain that to us. Lo podemos hacer del teléfono porque es lo que tenemos a la mano. Eso puede ser más fácil. Guys, vamos, unámonos, porfa. Creemos una conversación similar y luego regresamos y la presentamos. So, let's go, go, go. Vamos, unámonos y la presentadora tenemos que ¿sabes, sus maestros? ¿Qué es lo que ha lindo? Vamos, entonces. Toca, unámonos que no han visto y muchos más verdadero. Vamos ahora que· Gracias. 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 Las historias de Instagram es algo que sea fácil. La privacidad un ejemplo. Es algo así. Le entendido. ¿Qué configuramos? ¿Algo más fácil? ¿Algo más fácil? Ayúdame a WhatsApp. ¿Con el WhatsApp? ¿Con el WhatsApp? Sí. Hola, Mr. Gómez. ¿Cómo puedo ayudar? Me dice usted. ¿Me ayuda a instalar WhatsApp? ¿Facebook qué? No, de WhatsApp. Ah, de WhatsApp. Se me ayuda o WhatsApp o Facebook, como sea, con su aplicación. Me ayuda a instalar Facebook o WhatsApp en mi teléfono. ¿Puedes ayudarme a instalar WhatsApp? ¿Los estados? No, de la aplicación. La aplicación. Vale, entonces sería, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, first select la Play Store. Primero buscamos en la Play Store. Primero buscamos en la Play Store. ¿De descarga? ¿De descarga? No, de la aplicación. ¿De descarga? Sí. ¿De descarga? Sería First Download Apple. ¿Cómo se dice? Aplicación de... Primero buscamos la aplicación, ¿verdad? En la Apple. ¿Cómo se dice? No sé. Vaya, vaya. Si querés, empecemos. Vaya. Lo primero sería buscar la aplicación, la Play Store. Sería Open the App Store. Ajá. Exactamente. Later, scroll until you find Facebook or WhatsApp. Ajá. Sería bajar hasta la aplicación. Ajá. En el buscador, pero no sería más fácil ponerlo. En el buscador ponemos WhatsApp. Oh, ajá. Es más fácil. Es más fácil. Search. Search in the... Sí, sería instalar. When you find the app, select the app and click on install. Ajá. Ajá, exacto. De ahí sería... De ahí sería... De ahí sería... De ahí sería... Luego ingresar el número de la información, creo yo, del número. Creo que te sale, ¿va? Ajá. Sería... Enter the number. Wait a second. Ahí es todo. Las cosas que podríamos cambiar solamente es donde dice Tech Support, podríamos poner Sportline. Donde dice I work for Pep.com, podemos poner Kix o digamos otra tienda. Y poner, en vez de decir que recibió una nueva impresora, podemos poner que recibió un nuevo par de zapatos. Y ahí necesito ayuda con eso. Con talla o algo. I need help setting up. Es que setting up es como con la configuración. Entonces, podemos poner, necesito ayuda con una nueva talla, como con otra talla. ¿Podría usted ayudarme? Sí, Janet. ¿Podría decirme qué talla desea? Como, can you tell me what size do you need? Déjenme verificar. Let me check. My size is seven. Can you hold? Puede ayudarme con, podría esperar unos segundos. Y aquí donde dice, it's a multipage en X, podemos poner, es un Pegasus o es un Pegasus. ¿Cómo, comienzanos? Cómo, ¿qué tearda con Mariano y Great Reality? Pour lo suerte a la mayor. Pá fluxo ahora tenemos aquí. Bueno, vamos a probar elевой tal táctang de esta show y luego se suiciona todas las noñas, Sabote, la imagen completa tu opinas nata lapción. Es un gripe en oro. Así que la imagen toda laacción la cabra ¿a después? Espíritu delетридentes. Espíritu delİ photographers, espalentamiento del hak. ¡Hola Ulysses! ¡Hola Ulysses! Eso parece bien. ¿Es su día libre? ¿Es tu día libre? ¿Es tu día libre? ¿Es tu día libre? No, ya casi. Bueno, pero está temprano todavía. Tengo hambre. Ok. Ok, ok, ok. Ok, guys. Thanks a lot. ¿Tengo algún voluntario? Do we have volunteers here? ¿Están listos? 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 Ok, ya está listos. Ok, perfect, perfect. So, I think we do have time for you. So, guys, go for it. Tell us your conversation, please. ¿Va a comenzar usted o con quién lo va a hacer? Con el mismo grupo, with the same group. Ah, sí. Porque ya lo practicaron, right? You're already practiced. Ah, entonces, ¿qué pregunte a alguien? Janet o Wendy. Ok, girls. Es como un problema técnico. Puede ser algo bien sencillo, from your phone, from your computer, etc. So, imagínese que, no sé, usted es de IT, right? Si es de IT de su empresa, and we are asking for some help. Nosotros habíamos pensado más que todo, siempre de aquí, de la tienda donde nosotros trabajamos, solo cambiarle algunos términos. Oh, ok. Look, hagamos la siguiente. Yeah, exactly. Let's do the following. The same conversation, vamos a presentarla el día de mañana, así tenemos un poco más de tiempo para practicarla. And tomorrow, igual, seguimos un poquito con la parte de would, could, requests, vamos a agregar un poquito de Ken también. And guys, solamente recordarles, nos hacen falta dos días. Please, don't miss classes, all right? So, it'll be super nice to have you, y pues ya casi terminamos. Dame un segundito, solamente. Regáleme confirmación, porfa. Cristian. Cristian no entró, right? I was missing Cristian. Gerardo, solo regáleme confirmación, porfa. Present. Gracias. Jenny. Present. Thank you. Ulises. Ulises. Present. Gracias, George. Bueno, hace un momento lo escuché. Robert. Present. Gracias. Thank you so much. No worries. Linda. Thank you. Thank you, Miss. Linda. Janet. Thank you. Thank you so much. Manuel, Mr. Chacón. Thank you very much. Wendy. Present. Thank you. And William. Present. Perfect. Thank you, guys. Les agradezco enormemente por la tendas. No se les voy a olvidar completar la plataforma quienes todavía estamos pendientes. Thank you. And I'll be seeing you tomorrow. Nos vemos el día de mañana, guys. Have a good night. Have a good night. Have a good day. Have a beautiful day. La costumbre, guys. Bye-bye. See ya. Bye-bye. Bye-bye. Miss. Hola, hola. Perdón que le robe un minuto más. No se preocupe. Bueno, en mi caso, sí. En mi caso, fíjese que ya terminé lo de la plataforma, pero me estaba diciendo la vez anterior que usted que me aparecía que no. Entonces, no sé si será un problema o algo, porque yo estuve revisando y ya tengo hasta el examen final de la cuarta. No sé qué. Debe un momento. Ahorita revisamos eso. So which can check it. Ah, porque sí. Porque sí ya lo terminé todo. Sí. A veces solamente son cosas, no se nos actualiza en el momento y uno puede tardar un poquito. Así que déjenme corroborar eso ahorita mismo. Así ya no les veo. Ah, otherwise I'll forget. Y ahorita va a otras clases, Miss. No, ahorita no. Hasta la noche. No, nada. Chévere. Le queda todo el día para... No. No tengo otro trabajo. Oh, chica. Súper bien. Muy bien. Sí, pero... Y cansado. Especially esta parte. Es bastante tiring. No, de acá voy a estar a las 10 de la noche, so... Like, hoy día. Pero solo clases en línea, ¿da? Sí. Sí, 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 sí. No, no salgo de mi casa, lo cual no es tan bueno al final. No, es mejor porque así no se va exponiendo. No, claro, claro, pero tengo casi más de un año de estar así, casi el... Ah, sí. Entonces ya es como... Es cansado. No, Robert, estoy revisando y lo tiene completo. Ya me parece todo. Sí, sí, sí. No, ya estamos al 100%. Solo eso quería corroborar. Sí, sí, sí. No, ya me parece todo. Inlux. Quizás la vez anterior no estaba actualizado, pero... Sí, no, pero ya está completo. No, estamos súper bien. We are good. All right. OK, gracias, Miguel, entonces. You're welcome. Bye, Robert. Buen día. See you tomorrow. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.